Bueno, tenemos que ir volando, tenemos que ir volando para que puedas, puedas alcanzar o quizá quitar un duelo, Ángel. Esta categoría se llama Cuando el río suena, agua trae. La represa hidroelítica de Itaipú fue inaugurada en qué año? En 1995 o 1984? 1984. Perfecto. ¿A qué se refiere el refrán cuando el río suena, agua trae? ¿A los rumores o al caudal de un río? A los rumores. ¿Cuál es el río más largo del mundo por un rulo, Mississippi o Amazonas? El Amazonas. ¡Perfecto! Y nos vamos al rulo, vamos. Y atención, no puedo dar muchas vueltas, son 10 millones de guaraníes. Hay que volar, hay que volar, no te alcanza, no te alcanza. Atención. Aunque la mona se vista de cera. Bueno, no sé qué. ¿Quién pintó el célebre cuadro de la Mona Lisa? ¿Fue Leonardo da Vinci o fue Claude Monet? Leonardo da Vinci. Perfecto. ¿Cómo se llama la Mona de Tarzán? ¿Se llama Judy o se llama Chita? Chita. ¡Perfecto! El conocido adquiero Ricardo Mono Tabarelli. ¿Terminó su carrera como futbolista en el año 2005 o 2010? 2005. ¡Perfecto! ¡Nos vamos al rulo! ¡Qué bárbaro, esto es una máquina, Ángel! ¡Impresionante! ¡Sí, señor! Dalia se mata de risa, este nunca me va a alcanzar. Pero, ¿qué pasa si acá hay un duelo? No hay duelo. Son 10 millones de guaraníes. ¡Ah! ¡Sí! Dos minutos, rápido, rápido, no te alcanza. Planeta animal. ¿Qué animal vive más tiempo? ¿La tortuga o el elefante? ¡Tortuga. ¡Perfecto! ¿Cuál de estos animales está al borde de la extinción? ¿La tortuga Carey o el Dodo? El Dodo. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No te puedes equivocar. ¿Cómo se llama el perro de Superman? ¿Se llama Kripto o Kaiser? Kripto. ¡Perfecto! ¿Dónde encontramos oros grises? ¿En la Pampa y Patagonia Argentina? ¿O en la Policía de Tránsito Municipal? La Policía. ¡No! ¡Ángel! ¡Un fuerte aplauso para Ángel!